Para el economista Roberto Junguito, la evaluación de desempeño de cualquier entidad del Estado es fundamental. Ahí se ve la transparencia, la eficacia y la ética. Y compartir estas experiencias en seminarios con expertos de todas las áreas es clave. El profesor Christopher dijo, vea, yo me siento en este tipo de ambiente algo muy poco inusual. Normalmente en las conferencias, si se está hablando, digamos, con auditores o con contralorías, están ellos metidos por su lado. Y si usted quiere hablar de ejecución del gasto público por los gobiernos, pues está el gobierno del otro lado. Y él encontró una cosa que es muy común en Colombia y es este tipo de encuentros, donde usted encuentra el gobierno de un lado, la contraloría del otro lado, no están los congresistas, pero podría estar el Congreso de otro lado. Y sí tuvo acá también expertos académicos y expertos del sector privado. Llamó también la atención por la falta de continuidad en los procesos. Yo, por el contrario, siempre había pensado que Colombia era excepcional en la continuidad de las políticas. No importa que entrara un gobierno conservador o liberal, un Uribe o un Santos, la política macroeconómica siempre ha tenido continuidad. Pero eso está en el área de nosotros, de la política macroeconómica. Y tal vez la reflexión que me queda cuando uno mira que en la política de salud entra cada ministro y la puede cambiar, o la política de educación entra cada ministro y la puede cambiar. Resaltó la importancia de la monitoría y la evaluación simultánea de la inversión y el gasto público. Si uno tiene un presupuesto limitado y uno tiene que hacer estas dos labores de naturaleza muy diferentes, monitoría y evaluación, ¿cómo prioriza uno, primero, qué series monitorear? Y segundo, ¿cuáles de los muchísimos aspectos del gasto público uno debe enfatizar para hacer las evaluaciones? Me comentó, acá hay, digamos, una junta directiva y acá hay toda una organización interna y uno entiende que la Contraloría tenga que ser independiente. Pero yo me quedo pensando, con esto de gobierno corporativo, que nos estaba hablando Luis Fernando Andrade, con esto de gobierno corporativo, si uno no debe tener un tipo de gobierno corporativo, algo así como un comité académico o gente independiente. La información es un bien público, hay que trabajar para que ésta sea inmediata y en línea. Es la importancia de fortalecer el capital humano dentro de la propia institución para que se tenga la capacidad de hacer, digamos, ese análisis de la información clave del país. Y yo creo que dentro de esta nueva Contraloría, ese plan de fortalecimiento, los conocimientos de todos ustedes, todos hemos aprendido, yo creo que hoy todos hemos aprendido. Yo he sido el principal alumno de la primera fila con el susto y temor reverencial de tener que hablar con todos ustedes sobre temas que no conozco. Pero la lección que sí sacamos acá es que en esta nueva tarea, en esta nueva Contraloría, en este nuevo reto, todos nos vamos a tener que reciclar para aprender a hacer evaluación, para salirnos de las normas de que lo que tenemos que controlar es si esa empresa del Estado no cumplió con las normas legales o cuáles fueron las cifras o si se salió el presupuesto tanto por ciento del otro. Finalmente destacó la labor de la Contraloría General de la República de rendirles cuentas claras no solo al Congreso, sino al público en general y a todos los colombianos en la lucha contra la corrupción.